Un total de 249 personas infectadas por COVID-19 están ingresadas en cuatro de los cinco principales centros asistenciales de la capital, siendo este día uno de los que menos casos reportan el Hospital Escuela, detalla la portavoz Juliette Chavarría. Pero sí hemos visto que ha disminuido la cantidad de pacientes hospitalizados, pues en ese momento tenemos 76, como usted lo menciona antes, seríamos más, hasta más de 180 pacientes estuvimos en las diferentes salas habilitadas para COVID-19. El Hospital Escuela registra 76 pacientes, el Instituto Hondureño de Seguridad Social tiene 53, de los cuales ocho son menores de edad. El tórax atiende a 38 pacientes, mientras que el Hospital María no brindó reporte este día. El centro asistencial que más pacientes tiene es el San Felipe, con 82 personas afectadas por esta patología, así lo menciona el doctor Carlos Ramírez, coordinador general por ley de las salas COVID-19. Los informes hospitalarios de este día indican que en las últimas 24 horas fallecieron cinco personas por este virus, dos de ellas en el Hospital Escuela, dos en el Seguro Social y uno en el Instituto Nacional Cardiopulmonar El Tórax. Nia Carvajal, portavoz de este lugar, nos da más detalles. Lamentablemente el día de hoy tenemos una persona fallecida y cuatro altas médicas en un reporte de 24 horas. Tenemos también lo que son cuatro ingresos registrados y tenemos lo que son 38 pacientes hospitalizados en diferentes áreas habilitadas para COVID-19. Aunque existe una disminución de pacientes, los que sí requieren hospitalización por esta enfermedad llegan con un cuadro grave. Desde su IAPA Medios de Noticias le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con imágenes de Marlin Vásquez, les informó Eddie Romero.